De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos felices, si Jesús llegó a tu casa Comió contigo Lleno de salvación a tu casa Es todos los días hermanos queridos No olvidemos que todos los días viene a tu casa Todos los días llega la salvación a la casa Llega a través de esta palabra Llega a través de un mensaje de alguna persona De un grupo, de la Eucaristía Ahí llega la salvación a tu casa Todos los días Esperemos que podamos abrirle la puerta al Señor Y recibirlo Y veamos, veamos hoy día Que el Señor nos va Nos va ayudando con su palabra A ser cada día mejor Ya lo vimos el otro día Que no nos deja solos No nos deja guachitos Y no nos dice usted hagan lo que quieran No, Él nos va dando Y mostrando el camino Y hoy día En Lucas 6, 27 Como subtítulo Escucha Escucho yo también Amor a los enemigos Y nos dice la palabra Pero a ustedes que me están escuchando Les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que odian Bendigan a los que los maldicen Oren por los que los calumnian Palabra de Dios Palabra de Dios Hay palabras que uno dice Ay, qué linda El tiro Y hay otras que Un poquito Y no, esta no la escucho Esta sí, no Todas, hermanos, queridos Porque esta palabra Que es viva Que hemos dicho Y eficaz Me ayuda Porque me corrige Me ilumina el camino Me dice que estoy bien Me da las armas Para seguir adelante Y aquí me dice Pero ustedes Que me escuchan Aman a sus enemigos Háganle bien a los que los odian Son diferentes Y a lo mejor un día Vamos a verte Pero el amor Que dice ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Si yo amo a mi esposa Yo amo a mis hijos Perfecto Son diferentes El amor de tu hijo El amor de tu esposa El amor de tu hermano El amor a tus amigos No es el mismo amor Es el amor Pero diferente Con el enemigo también Es amor ¿Qué significa? Que si ese amigo Que era amigo Ahora pasó a ser enemigo Bueno Necesita algo Ahí vas tú Y que si sabes tú Que está dentro De tus posibilidades Ayudarlo Ayúdalo Eso es mostrarle No me hizo tanto daño Que nada No me hizo mucho daño Pero mira En este minuto Necesita algo Que yo le pueda Que yo le pueda ayudar Voy Y vas a ver Y vas a ver Que lo vas a hacer Con amor Señor Yo no puedo Me cuesta Pero acompáñame tú Y vas a ver Que él te va a poner Palabras en la boca Va a llegar Y le podemos decir Señor llega allá Donde esa persona Llega tú allá Y tú estás ahí Y nos compartimos Y a lo mejor Es el momento De que esa enemistad Eso se acabe Y vuelva a renacer Y lo que dice también Oren Oren Por los que los calumbian Orar hermano querido La oración Es la mejor medicina Es lo mejor Cuando te hagan mucho daño Te hagan daño Tú sencillamente ora Cuando te estén hablando fuerte Cuando estén diciéndote cosas Tú Señor Ayúdalo Señor Perdónalo Señor No te conocen Señor Llénalo de tu amor Señor Le falta tu amor Y mientras ellos Te dicen brutalidad Tú estás orando No te va llegando Todo lo contrario Les va llegando a ellos Esa paz que necesitan Así que Señor Ayúdame A amar Como tú amas A todos Sin distinción No te va llegando a ellos No te va llegando a ellos Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar El borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé Y no sé Cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé Cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Yo era uno de los diez Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? Yo era uno de los diez Solo sé Que yo me quedé Jesús Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Y yo era uno de los diez Cálvame Cálvame ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Cálvame Cálvame Solo sé Que yo me quedé Jesús Cálvame Cálvame Jesús Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Mas mi alma se inclina en su presencia y le dice Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret